Hoy para El Gourmet os preparo unos huevos salteados con setas de temporada con una base de calabaza asada y panceta ibérica. Lo primero que hacemos es asar la calabaza al horno. Le voy a hacer unos pequeños cortes, así, y la voy a dejar en el horno unos 45 minutos, 50 minutos aproximadamente, con un poquito de aceite. Luego voy a cortar y a lavar el puerro y vamos a hacer un sofrito para estos huevos. Vamos cortando, añadimos un poquito de aceite de oliva y salteamos el puerro. Ahora voy a romper un poquito las setas sin cuchillo. Recordar no pasarlas por agua siempre con un paño húmedo y recordar que el puerro tiene que estar a fuego bajo para que no se queme, que se quema muy fácilmente. Y a la vez que se saltea el puerro vamos a saltear las setas. Un chorro de aceite y añadiremos las setas. Mirad, ya tenemos la calabaza asada. Lo que vamos a hacer es quitarle la piel y las semillas y esto será la base de nuestro plato. Con la ayuda de una cuchara vamos quitando toda la carne. Ya tenemos la base de calabaza, un buen chorro de aceite de oliva, un poquito de sal gruesa y pimienta. Incorporamos el puerro, que está cocido pero no se ha quemado y tiene un punto crujiente. Este plato es espectacular, súper fácil de preparar y riquísimo. Voy a preparar un par de huevos a la plancha, fácil. Lo que hago es hacerlo a la plancha porque este plato ya lleva panceta, panceta ibérica, entonces si los hago fritos ya será un exceso de aceite. Entonces plancha y listos. Y añadimos el huevo. Añadimos el otro huevo. Las setas que ya están salteadas. Le podríamos añadir también un poquito de ajo y perejil. Eso ya al gusto. Suficiente. Un poquito de sal y pimienta. Y encima de los huevos un chorrito de miel. Y ahora el toque final, que es nuestra panceta ibérica cortada muy finita. Y con el mismo calor de los huevos, ya se cocina. Añadimos unos cuantos brotes, para darle un poquito de color. Y un buen chorro de aceite de oliva. Bueno, ya tenemos nuestra receta lista. Huevos salteados con setas de temporada, panceta ibérica y base de calabaza asada y puerro. Es un platazo delicioso, os va a encantar. Y espero que os haya gustado la receta y os animéis a prepararla en casa.